Tres voces que han paseado su música por campos europeos De la radio y televisión española llegando al sistema nacional de televisión Con el éxito de Emilio José, Soledad, aquí está el trío Tenón DT Soledad, es tan tierna como la amapola, que vivió siempre en el trigo sola Sin necesitar de nadie, ay mi soledad Soledad, es criatura primorosa Soledad, que no sabe que es hermosa Y sabe de amor ni engaños, ay mi soledad Soledad Vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera Nada coseona y ríe Ay mi soledad Pero yo la quiero así distinta Porque sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así distinta Porque sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial No sabiendo ni a dónde va Qué feliz vive mi soledad 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 Es tan tierna como una paloma Y tan clara como el sol que asoma Por entre los mandorrales Ay mi soledad Soledad Es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay mi soledad 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 Vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera Cada cosa se llora y ríe Ay mi soledad Pero yo la quiero así distinta Porque sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así distinta Porque sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial No sabiendo ni a dónde va Qué feliz vive mi soledad 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 Soledad